Iberdrola, impulsor oficial de la mujer en el deporte. Vamos a ver, Paula, Nurillo, lanzando, se encuentra con las manos. Y ahora sí, seguimos a lo nuestro. Sí, 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 vamos a ver si el Krav consigue o no. Menudo pase por la espada. Una ofensiva, se pone serio, Ruth Hernando, sacando la manita. Vamos a metros, lanzando, ahora sí, del Krav, ¿verdad? Sí, del Krav.